Ya por la tarde, estos caballos frisones de la ganadería local de Francisco Tineo, enganchados en tronco y manejados por el propio hijo del ganadero, comenzaba el espectáculo ecuestre que todos los años cuenta con la colaboración de estos amantes del mundo equino, al que se han unido en la presente edición los vecinos de Yunquera, que han aportado la conjunción del baile y el caballo en un espectáculo visual que fue muy aplaudido por el público presente. Posteriormente, Francisco Tineo hizo una exhibición de doma vaquera, de la que ha sido seis veces subcampeón de Andalucía, seis veces subcampeón de España y campeón de Europa. El espectáculo finalizaba con la exhibición de Francisco Tineo, hijo, quien puso sobre la pista el buen hacer en la alta escuela o doma clásica.